Música Yo conozco muy de cerca la exclusión. Ser raro, ser inquieto, hiperactivo, no conectar la boca con el cerebro, actuar antes de pensar. Conviví con ella desde niña y viviendo en una familia de raros, en medio del caos familiar, escuché a mi madre decir, aquí no tenemos reglas ni límites, solo tenemos una ley y esa es la ley del descanso activo. Así es que si ya te cansaste de hacer la tarea, descansa lavando los trastes. O ve la televisión, no, pero aquí está la ropa para planchar. Mi madre siendo maestra, además de dar clases en la escuela, también hacía en las tardes trámites en los altos edificios de la Ciudad de México. Entonces, pues, nos llevaba, ¿no? La acompañábamos. Y cuando llegábamos a uno de doce pisos, nos decía, vámonos por las escaleras, así ganamos un granito de voluntad. Sin saber, esa ley familiar me llevó a mi hiperactividad a un constante flujo creativo. ¿Y luego qué pasó? Pensaba que afuera de mi casa sí había reglas, normas, estereotipos. Y yo, yo sí quería pertenecer. Así es que me enfoqué a observar todos los esquemas de mi contexto, a imitarlos con detalle. Me gradué como profesora normalista. Hice mi carrera de psicóloga. Me casé por las tres leyes. Tuve a mi primer hijo, José Antonio, y fue una experiencia extremadamente hermosa. ¿Y luego qué pasó? Pues que aún no me sentía ni integrada ni incluida por completo. Así es que traté más duro, trabajé más, hice más proyectos profesionales, comí mejor, hice ejercicio, me alací el cabello, fui a terapia. ¿Y qué creen? Que aún no me sentí ni integrada ni incluida por completo. En medio de esa situación. Recibí una gran noticia. Iba a ser madre por segunda vez y esta vez de gemelos. Juan Pablo y Sofía. Fue la experiencia más extrema de mi vida. Templó mi voluntad como un metal puesto al fuego en punto de mi huyición. Ya no pude sostener más aquella imagen idealizada de mi yo y como un rompecabezas, desarmado y sin cajita, tuve que aprender a funcionar. En medio de ese caos familiar muy conocido, me iba todos los días a mi trabajo como psicopedagoga. Atendía a niños y adolescentes con diferentes diagnósticos. Trataba de aplicar estrategias psicopedagógicas, neuropsicológicas aprendidas para reparar en aquel ser humano lo desarticulado, lo descompuesto. Los padres, los maestros y yo tratábamos muy duro y en muchas ocasiones teníamos muy buenos resultados, pero no los necesarios para que hubiera una real y verdadera inclusión. ¿Y qué pasó? Esos momentos de caos, esos momentos de crisis, son momentos grandes, momentos gloriosos y me hicieron pensar en esas estrategias, en esos estereotipos valen la pena con los que tanto luché para construir. Y ahora quiero dejar a un lado mi historia y quiero voltear hacia ustedes y quiero, pues para pensar un poquito en lo de los estereotipos que nos pongamos a debatir. ¿Ustedes, quiénes creen que conducen mejor? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes cocinan mejor? ¿Los hombres o las mujeres? Bueno, y para seguir hablando un poco más de estereotipos, les quiero contar la oscura historia de la fiesta de los 15 años. Sucede que hace ya mucho tiempo a las señoritas entre los 12 y 13 años era justamente la edad en la que ya debían estar casadas. Y si no lo lograban por algún motivo, pues los padres, entonces se, les iban a dar una ayudadita, o sea, les organizaban una gran fiesta. Bueno, si tenían suficiente dinero. Iban a mostrar todo su acaudalado, su caudal, y las señoritas iban a mostrar todos sus dotes. Y con mucha suerte, en esa misma noche, se contraería el compromiso nupcial. Ahora se cree que cumplir 15 años es fantástico, maravilloso. Hacemos una gran fiesta sin saber la verdadera y oscura historia de los 15 años. Los estereotipos y los paradigmas son ideas que están en nuestra mente. Desde que somos niños, desde nuestras primeras etapas de vida, están ahí y no las sometemos a un nuevo análisis. Las ponemos ahí, no sabemos si son falsas o verdaderas y se quedan ahí en nuestra mente hasta la sociedad. Dislexia. Trastorno por déficit de atención de tipo inatento. Familia disfuncional. Es la lista con la que llegó Alicia hace algunos años a mi consultorio en un sobre amarillo cargado de etiquetas. Y aunque ahora ella ha logrado muchas metas, en un tiempo sí sufrió marginación. Y es que uno de los mayores problemas en el mundo de hoy es la cantidad de personas que están siendo excluidas de una participación positiva en sus comunidades. Una sociedad así no es ni eficaz ni es segura. la UNESCO desde 1994 nos instó a una escuela de calidad para todos. Y no solo no es suficiente, es dar un paso más, nos dice y nos pide, y combatir todas esas actitudes de discriminación. y además crear un espacio seguro donde la diversidad se atesore. En México, los niños que tienen alguna necesidad educativa especial tienen muy pocas ventajas para ir a la escuela, para recibir una atención adecuada de salud. Son más vulnerables a la violencia, a la explotación. el 37% de ellos no irá a preescolar, el 17% no pasará por primaria y el 27% no llegará a secundaria. Y es sencillo, funciona como en la evolución de las especies. En la sequedad del desierto, todas las especies estarán presionadas para conservar la hidratación. Las más vulnerables pasarán a la historia, como es el caso de los 7 millones de personas que están diagnosticadas, etiquetadas con alguna necesidad educativa especial. Algunos sí lo lograrán, como es el caso de Alicia, que ella, bueno, terminó la universidad y es económicamente activa. Pero más del 60% de ellos pasará a la historia y estarán conminados a una vida de marginación y de dependencia. La etnia, la clase social, la discapacidad, la pertenencia a grupos minoritarios son barreras y obstáculos para la educación. Y aún así, dentro de las escuelas son causa de discriminación. Necesitamos ambientes sociales positivos, ambientes seguros que alienten las conductas sociales positivas, escuelas incluyentes, empresas incluyentes, una sociedad incluyente, familias incluyentes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y les quiero contar, hace algunos días recibí en mi teléfono un mensaje de WhatsApp que decía más o menos así. Maestra Mariela, le llamo porque soy la maestra Esther de la escuela número dos y le llamo para decirle y usted está evaluando a Patty y fíjese que pega, molesta, casi no sabe leer ni escribir. Bueno, sí trabaja un poco pero tiene muy mala coordinación. Le quiero pedir que por favor evalúe el coeficiente de inteligencia y que nos nos diga cuáles son las estrategias psicoeducativas para que trabajemos con ella o si va a requerir una escuelita especial. ¿En qué momento la educación se convirtió en una tarea de evaluar? Y niños como Patty lo que pasará es que bueno trataremos de arreglar algo ahí y reparar algo que esté descompuesto. Con suerte y terminará la primaria. Si no, bueno, siempre está el recurso de una escuelita especial para que la atiendan mejor. Y luego, en la secundaria y en la etapa tan peligrosa y tan difícil de los adolescentes ¿y de qué va a vir Patty? ¿Y cómo va a expresar su sentido de realización personal? ¿Cómo? ¿Cómo? Y ahí retumbaron las palabras de mi madre. Aquí no tenemos reglas ni límites, solo tenemos una ley y esa es la ley del descanso activo. Y con esa inercia mi esposo y yo hace 24 años iniciamos un proyecto de atención a la diversidad educativa. Se llama Si Puedo. Tratamos de destacar las ventajas, las fortalezas, atesoramos la diversidad, usamos el movimiento y la experiencia como base del desarrollo y el aprendizaje. Pero eso, eso no ha sido lo mejor. Lo mejor ha sido que hemos gestionado un ambiente seguro para la real socialización, no solo de los niños y los adolescentes, también los especialistas, los psicólogos, los pedagogos, los profesores, los directores de escuela, todos los implicados en la tarea educativa alusnís o no trabajando con una misma jerarquía, enfocados a la atención a la diversidad. Hace algunas semanas estaba con mi equipo de trabajo y estábamos haciendo una dinámica en la cual compartíamos las ventajas que cada uno tiene para la atención a la diversidad educativa. Pasaron unos y otros y de pronto llegó el turno de Alicia, la del sobre amarillo cargado de etiquetas, pedagoga, especialista en atención a la diversidad educativa y le comentaron de lo cariñosa, de lo cercana, de lo creativa, de lo innovadora de sus estrategias, pero lo que realmente sobrecogió mi corazón es que más de la mitad de sus compañeros le dijeron que hubieran deseado, hubieran querido tener a una persona como Alicia en sus vidas que luchara para sacarlos adelante. Con historias como esta, me he podido dar cuenta que las oportunidades que tenemos en la vida cobran un real, un verdadero sentido cuando luchas, cuando haces todo lo posible para que otros también puedan tenerlas. Bienvenidos al fin de la era de la educación en manada. la educación en masa ya no tiene sentido. La palabra inclusión ya no será necesaria porque lo que necesitamos es una educación para cualquiera, para todos, para ti, para mí, para cualquiera, porque lo que hemos querido con el corazón, los que hemos ido a una terapia especial, es haber sido tratados como cualquiera. Mi hermano Beto, a los 18 años, huyó de la escuela, era inquieto, hiperactivo, no soportó la idea de alienarse para tener un comportamiento correcto. con valentía tomó la ley del descanso activo para convertirse en un gran bailarín y con la voluntad ganada en las escaleras de los altos edificios de la Ciudad de México, le hizo frente a las etiquetas. Hay quienes aman las palabras, quienes aman lo que expresan, benditos los que simplemente aman. aplausos